Se ha vuelto común que algunas tiendas de barrio de Quibdó cierren sus puertas a cualquier hora del día debido a la fuerte presión que ejercen algunas bandas delincuenciales en el cobro de extorsiones. Hablamos con un tendero que manifiesta su inquietud. En el momento estamos viviendo una situación de incertidumbre, porque todos los habitantes de esta zona hemos sido intimidados, tanto en la parte del comercio como en la parte de viviendas. Por exigencias que van más allá de la posibilidad de nosotros. La esperanza que se tiene con la llegada de los nuevos habitantes de esta zona son de incertidumbre y a la vez queremos que esto se convierta en una zona de paz y una zona de convivencia para todas las personas que vivimos en este sector. Pero ante todo lo que ha venido ocurriendo y ante la pasividad, mejor dicho, de las autoridades, vemos que se nos torna imposible seguir en este sector. La presión es tan fuerte que muchas de estas personas se han ido de la ciudad, teniendo que dejar sus negocios que durante toda la vida han logrado conseguir. Ante la espera de que las cosas van a mejorar, de que con la llegada de las nuevas personas que vienen a habitar la ciudadela, ya se está tornando largo el camino y las exigencias, pues son muchas y entonces se teme por la misma vida de toda la comunidad de acá, porque cada día se ven robos, atracos, se ven exigencias económicas a la parte del comercio. Entonces uno vive atemorizado por eso y muchas personas de este sector han tomado la decisión de salir de la zona mientras ocurra algo, mientras las autoridades tomen cartas en el asunto. La comunidad se siente asustada frente a este tipo de hechos de inseguridad y reclaman la presencia de las autoridades en sus sectores. Estamos en toda la entrada, en la cabecera de la entrada de Quibdó, donde debería existir más presencia, debería existir un CAI de la policía que haga las veces de control para que todos los delincuentes pese. No hay una concordancia entre las autoridades de protección y la gobernación y la alcaldía, entonces nada es cierto y todo día que pasa es más de incertidumbre y no hay soluciones a corto plazo.